Cuando los países están en absoluta calma, cuando los países están en un estadio de total tranquilidad, no se plantean un proyecto político de este alcance. ¿Necesitamos una nueva constitución? Esto se preguntaron a analistas jurídicos que se dieron cita este jueves en el marco del foro La Mera Constitución, aunque algunos de ellos creen que no es necesaria una constitución nueva, lo que quedó claro es que se necesita un nuevo pacto social. Sin embargo, para el maestro Miguel Carbonell hay que estar conscientes de que este tema es muy importante, pero que no interesa a la mayoría. Si vamos a esperar a que venga la sociedad entera, que Justin Bieber sea el constituyente y que la secretaria sea Lady Gaga y así sucesivamente. ¡Gracias!